Hola mis bugs y glitches, aquí Ron y estamos de nuevo con Payer de Supergiant Games Justo a continuación, porque tuve suerte de coger y pausarlo en el checkpoint Y obviamente el checkpoint nos benefició, así que vamos a seguir adelante después del rito Dije contra los castros, pero es el rito contra la castidad, pero bueno, no nos cambia demasiado el significado Pero estas cosas me gusta puntualizar si lo hacemos bien, si lo hacemos mal Bueno, así que vamos allá Tras sobreponerte a la castidad de una manera más que convincente, vuelves a tu carromato Bueno, a vuestro carromato, para considerar cuál es vuestro siguiente movimiento Una adecuada actuación allí detrás ¿Adecuada? Sí, adecuada, al menos de acuerdo al plan Ten, ya tuve vuestra lectora, que consulte las estrellas Ya veremos a dónde os llevan a continuación Nos dará una vista Estamos al norte, va a ser muy arriba Este caballero hoyo que has dicho, muy arriba Y va a hacer mucho frío Ya veremos Vamos amiga mía, echemos un vistazo fuera entonces Ese plan que ha mencionado Wolfred Quiero que sepas que no, no sé qué significa, qué quiere decir con ello Estamos aquí porque vamos por... queremos ser libres de nuevo No queremos seguir viviendo nuestros días como exiliados Ese es el único plan, al menos hasta donde a mí me concierne O sea, hasta donde que yo sepa Pero siempre hay algún truco, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que tiene Wolfred que decir Como sea, te lo dejo a ti Ya sabes que no importa qué No importa a qué base Pero estamos acercándonos a nuestra meta Y es todo gracias a ti Una vez más Miras hacia los cielos Buscamos nuestra nueva destinación Nuestra nueva destinación Vale Creo que esta no va a ser Es aquí, esto que brilla Lo flipas Oh Vale, esta estrella es muy diferente a la del resto ¿Veis lo que quiero decir? Es muy diferente Soliam Soliam Mur, ¿no? Soliam, la estrella dorada La estrella dorada que brilla En lo alto De la más alta montaña En el bajo lado Interacto patrimonial En la localización Del siguiente rito Ahm Vale Así que ahora lo ves por ti misma Se te ha sido convocada al norte Donde yace el Montalodiel Y en lo alto de la cima La caída es Soliam Montalodiel dice La montaña sagrada En cuyo pico Los ritos fueron por primera vez concebidos Y dice Tanto si es la Tanto si el pico Si su pico Es el lugar más cercano Del lado bajo Hacia la moncomunidad O es el más lejano Es algo que nadie puede asegurar Y la caída Soliam Según las estrellas El siguiente rito pronto Tendrá lugar aquí El templo que está En el punto más alto De bajo lado Existe en honor A los ocho escribas Confirmas que las estrellas Han indicado esto exactamente Volfred Señor ¿Cómo lo sabía? Volfred sonría de vuelta Pero puede sentir sus pensamientos Como si esto se estuviera dirigiendo a ti Yo también puedo leer Mi chica Que no le hagas a mi chica Hostia Te dije otra vez que te iba a buguear Llevan dos veces No me provoques Por mucho que las palabras Pudan ser prohibidas Se vuelve hacia Hedwin Las habilidades de tu lectora Si bien raras No son únicas Pero como he dicho Dejaré que ella haga la faena Ya he visto que Tenéis algo especial Entre todos vosotros Lo que beneficia del plan ¿Qué plan? Pensaba que esto iba de nuestra libertad No temas Mi chico Tanto que es de acuerdo al plan Vamos a tener mucho tiempo Para contaros lo largo De todo el camino Por ahora sin embargo Parece que podíais Que os vendría bien Descansar un poco Y en lo que se respecta Yo también Por favor Por favor Si me disculpáis Sientes que tus compañeros Están cansados Exhaustos De sus viajes recientes Visto todo lo que hay Que os espera A continuación Estás de acuerdo Que lo mejor sería Tomar un descanso Por la noche Para que recuperaros Lo máximo que podáis Vale Aquí no tenemos nada Por cierto Tenemos Esto es Headwind Esto es Pamiza Que está relajado Según una bebida Como no Pamiza La puta ama Si el Grima está vigilando Vale Esto es May Que está simplemente Agitando sus ropajes Imagino que aquí No siempre serán Tos que den efecto Dice Clink Clink Este es el nido De Tizo El retrato de familia Arreglando una vida Bueno si está Sí Arreglando una vida Supongo que si hoy aquí Lo diaremos Esto es un nido solo No Esto lo quiero hacer Perdón Puedo cancelar Ahí está Es que cuando le he dado No sé yo si Ya he puesto Si podemos poner alguna música Pues esta va Que esté de fondo Quiero sonar solamente Esto es para ir fuera Por el círculo Esto es nada Esto es Jodarian El common room Está mirando Si había algunos Que se hemos dejado No Esto es Jody Creando una sección Una fogata Y el sello Sí Pero no hay nada De nuevo todavía Así que Vale Por cierto No he mirado 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 Vale Lo que voy a hacer Para fijarme en ello Es Este de aquí Lo vamos a ir aumentando De rango Siempre que podamos Porque me he olvidado Y no Espera Lo dejaremos aquí Y recordaremos Que tenemos que ir Modificando todo que podamos Una de dinero Dios Nos vamos a hacer ricos Continuamos nuestro viaje Va Ahora va a agradecer Wolfred Ya está levantado Os revela que hay un camino A través de los bosques Hacia las frías tierras del norte Más allá de donde yace Vuestra siguiente destinación Tenemos que ir a la orilla Escloriana No sé si está en esta región De lado bajo Wolfred reveló Que este es el único camino A través de los bosques Y va hacia el norte Vale La orilla escloriana Que guapa Vale Nos hemos parado Al final Acabais alejándose Acabais alcanzando Una clareada Por completo De los bosques O sea que dejáis Mejor dejáis Atrás de los bosques Y llegáis en tierras Donde ha crecido Las tierras donde ha crecido Lo frío En la sombra Del montalodiel Aún tenéis que llegar Todo el camino hasta arriba En un momento de descanso Wolfred llama A reunión a todo el mundo Para discutir Algunos asuntos Pertenecientes a los ritos Y el plan Que él mencionaba Que sale Braalios Os habéis Si os habéis Juntado Con una Fe común De que la libertad Del bajo lado No es imposible Estoy cuento ¿Cierto? Bueno Dejadme preguntaros Algo ¿Qué significa La libertad Para ti? Mira en la dirección En la que está Dice O sea Mira en tu dirección Mientras pregunta Desafiando tu respuesta Desafiando que respondas No puedes sentir Sus propios Pensamientos En cuanto al tema Y solo Sabes la verdad De como te sientes ¿Qué significa La libertad Para ti? Hacer lo que quieres Activar Alcanzar Al base interior No tener ningún maestro Ir donde te plazca Dar en absoluto Vivir sin miedo O sentir el verdadero amor Yo en mi caso Teniendo en cuenta Que lo que nos pasó A ver Tengo que decir En cuanto a Lore Que por leer el libro Nos acecharon Que somos escoles Los llevaron a muerte Y los dejaron allí Tranquilamente Pues o no Pues vivir sin miedo De verdad Para mí Significa vivir sin preocupación O sin el juicio de otros O la aprobación Si quieres Vivir sin miedo Ya no solo los demás Sino simplemente Disfrutar la vida Yo diría esto Si le guste No es otra cosa Le dices a Wilfred Que la libertad Significa vivir sin miedo Y no estar sujeto Ni a la persecución O Simplemente O el O sufrir Los pensamientos Y las elecciones Que uno haga Considera Tus anotaciones Durante un tiempo Buena respuesta Mi chica Sucede que yo Estoy de acuerdo con ello El miedo Se aferra En la vigilia De la libertad Pero el miedo Es un impulso natural ¿No? Un sentido común Un sentimiento común Que todos compartimos De tiempo De cuando en cuando Es un impulso Profundamente Enraizado Que está ahí Para ayudarnos En nuestro juicio Y que nos impulsa A realizar A cometer actos De coraje Si no se pone el miedo Dudo que cumpliríamos Siquiera mucho En la vida Y justo ahora Estamos Enfrente al borde De cumplir algo Extremadamente vital Entonces vuelve su atención Hacia el resto del grupo Ahora Dejadme decir A todos Lo que significa La libertad Para mí La libertad Significa vivir sin miedo Tal y como Ha dejado claro Vuestra lectora Ser capaz De perdonar Las curiosidades Y pasiones de uno De ser indulgente O al menos De aquellos De aquellas pasiones Y curiosidades Que no causen daño A otros Sin el constante Miedo y temor De ser ruzgados Y que os persigan Por ello Y que os castiguen La libertad Significa no ser Hecho un criminal Solo por lo que sabes O a quien ames O lo que sea Que elijas pensar O lo que sea Que elijas no pensar Y eso tiene mucha razón Para mí Y no sé qué Volfeet Y me sigues cayendo Como el culo Volfeet Lo siento Él mira hacia Las montañas distantes En los siguientes Pocos días Vuestro tiempo en el exilio Podría llegar a un fin A un final Podrías quizá Volver a ver La mancomunidad de nuevo Y ahí Serías totalmente Estarías Exaltado Se os daría El olor más alto Lo contrario De lo que os darían Aquí Lo que obtendríais Aquí Pero no serías Completamente libres Creo Al final O al muy Sí Al final Seríais Os convertiríais Cómplices En un sistema antiguo Que simplemente Está diseñado Para desgastar A otros Como os ha pasado Tranquilamente A todos O sea Desgastar a otros Tal como vosotros mismos Es un sistema Cuyos principios Fueron bastante Bien intencionados Al menos en la fundación Pero se han acabado perdiendo Y los ocho Y Si los ocho escribas Si es que ahora están ahí fuera Han hecho bien Han dejado bien claro Que no van a intervenir De primera mano Ahí es donde Entráis vosotros Se vuelve hacia ti Y hacia todo el mundo Mirando a cada uno De vosotros Durante mucho tiempo He ansiado reunir Un grupo semejante Eso Todo eso Juntos Podéis ver quizá De que buscar libertad Solo para vosotros Es una meta Una meta Demasiado modesta Porque ahora Todos compartís Una llamada superior El plan Entonces Es este Cada uno O sea Nos liberamos a cada uno Desde bajo el otro De los ritos Y entonces Nos encontramos En el otro lado Nos organizamos Cada nueva muna Cada una muna Cada nueva muna Al atardecer Si andas Si exacto Al anochecer Nos vinieramos juntos En el santuario espiral Decíamos tantos Como vosotros Allí como sean posible Mis agentes En otro lado Os explicarán el resto ¿Esto qué es? Santuario espiral Los restos Sí Directamente Los restos ardientes Los restos calcinados De la vieja capital De la pancomunidad Los restos permanecen Como una advertencia Aquellos Que buscan Expandir Y Expandir Y Ah Voy a decir algún día Explotar No Expandir y repagón Si repagón Ah Sí Expandir lo he dicho bien Pero bueno Ahí me entendía No No como quería explicarlo Que buscan Expandir Y correr la voz Acerca de conocimiento prohibido Estás planeando Una revuelta Sí Eso es lo que Estoy pidiendo Bueno Es que por poder No me cae bien A lo mejor Los retos lo entenderé Si es que algún día Juego con él Estoy preguntando demasiado No Sí Tenéis otras opciones El engaño Sin embargo No es una de ellos La lectora Yo misma Creo que voy a poner esta voz Más o menos Ya sabéis Por ahora Que podemos ver A través de todo ello Pero si no queréis Ser parte de esto No es mi intención Obligaros a ello Podéis ir por vuestro propio camino Si lo deseáis Vivir vuestros últimos días aquí Como muchos otros Así que si cualquiera de vosotros Prefiere eso Si no podéis Veros Así mismo Continuando Para luchar juntos En la vancomunidad Como estamos haciendo aquí Entonces Hablad ahora Wolfe Paso a largo tiempo Examinando cada miembro del grupo Nadie se mueve Muy bien Algunos de vosotros Consideráis Os consideráis amigos Algunos otros no Pero todos vosotros Estáis atados A través de los ritos Y sois parte integral De nuestro plan Recordad eso Pues que es verdadera libertad No lo encontraréis Esperando allí Esperándoos a vosotros En la vancomunidad Pero juntos Podéis Podéis Traer Podéis Haceros O sea Podéis Alcanzarla Tanto para vosotros mismos Que para los demás Esa es mi promesa Entonces deja saltar Un largo suspiro Bueno Un largo Una respiración O sea Si Respira muy Larga y profundamente Eso es todo Solo os pido Que lo penséis Que meditéis en esto Y Retomemos Juntos Nuestro camino Hacia la cima Volfred Se vuelve a hacer las montañas Dejándote considerar Lo que ha dicho Y O sea Y planear El camino Hacia el norte Del carromato Volfred Te dice Es un exiliado De las salas Nocturnas De alto rango Que planea mucho más Que su propia libertad Me sigues cayendo mal Aunque seas noble El paso de Mur Vale Pues sigamos Y nos paramos En seco Más allá Y hace el monte Alodiel Sugiero que hagamos aquí Campamento Y la base de la montaña Ya que Necesitaremos que nuestra fuerza Nos tratara nuestra fuerza Y espíritus Para hacer el ascenso Discutir el plan El cristal Búscame Vale A ver Bordeman ¿Qué quieres? Está fumando la pipa Aquí estás Chica Que no llene a las chicas O sea Es que como Si tengo una opción Te vamos a flipar Hay algo Que quiero discutir contigo En privado Volfred Se te queda mirando Intencionadamente Muy intencionadamente Como si quisieras Alcanzar Lo que piensas Y entonces Ha sido un destello ¿Sabes lo que significa Ser una lectora? Aquellos como nosotros Oh Es por el efecto Otra cosa No estamos limitados A leer las simples páginas De un libro Aunque tu habilidad En ese sentido Aún están haciendo Todavía Menos flashes Son O sea Menos destellos Es incontrolable Yo veo También Que tampoco Te lo han dicho Tus amigos Y eso explica Un montón Hostia No Tío No te han contado Que las lectoras Como tú No pueden ser libres Nunca Joder Me acabo de saltar El escalofrío ¿Sabes? Me he preguntado Me he preguntado ¿Por qué insistirías En seguir presionando A este grupo A luz de todo esto? La respuesta Ha sido simplemente Sencilla y simple Es que no eras consciente O no te dabas cuenta De las implicaciones Por cierto No temas No te han engañado No hay razón alguna Por la que lo supiesen Ellos mismos Aparte de Tarik Que no influiría Nunca En ninguna otra persona En O sea No influiría En los pensamientos De ninguna otra persona En lo que concierne A él Es más Me había esperado En cuanto nos conocimos Por primera vez De que ya supieses la verdad Tras esto Tras haber leído El pasaje del libro De los ritos Que lo dije Inclaramente Dice claramente El pasaje de los ritos De que No podemos ser libres No lo tengo claro Solo aquellos Que conducen Los ritos De primera mano Caminarán O sea Podrán ir por el Caminar Podrán caminar Por el Por el camino Hacia la iluminación Y se volverán Elegibles Elegibles Para llegar a su libertad Claro nosotros Vale Como jugador Lo hacemos Pero no No tenemos lugar Hostia puta Tío Quizás Es que no has llegado A esa parte No Si que le llegamos Al principio Mierda Bofred Corta la conexión Contigo Y te mira de nuevo Entonces te habla Como lo hace normalmente Es bien claro Que no estás En condiciones Adecuadas Para conducir los ritos Y este grupo Te valora mucho Como lectora Solo deseo Que entiendas Solo desasegurarme De que entiendes En donde te estás metiendo Claro pero Quiere decir Que entonces Tú tampoco puedes ser Libre chaval Porque si tú eres lector Y no participas Eso quiere decir Que seguramente Tengamos un bicho De árbol Como el otro Como el Ser man Y desgraciado A pesar de cualquiera Que sean Tus sueños Y esperanzas Y promesas Que hayas compartido No creo Que los ritos Puedan ayudarte Volverlas Si es que Es eso Lo que tenías En mente Así que De nuevo Te invito A que te marches Y verás O sea Y me aseguraré De que por ello Seas gratamente Recompensada No lo interpretes Si es tu deseo Permanecer Entonces eres Bienvenida Pero este viaje En el que estás No hay garantías Ninguno para ti Ni para ninguno De nosotros ¿Lo entiendes? Poffer te indica Que las lectoras Como tú No puedes ser libres Atrás de los ritos No hay No hay nada más Aquí en juego Que tu libertad Solo la llamas Quizá hay una forma Has aprendido En la vida Mantener tus expectaciones Bajas Y templadas O Si Volfred Quieres saber Tus pensamientos Al respecto Ya sabes Podemos encontrarlos Volfred Que me la suda Chaval Le devuelves La vida a Volfred Traicionándole En no responderle Ni en En no mostrar Ningún pensamiento Acerca de las advertencias Que te ha dado ahora Creo que no he entendido Completamente Eso que haces Mi chica Y tú también Lo entiendes No deseo Que Simplemente que sigas Este viaje Con falsas promesas Es así de simple Que sepas Que tenemos Mucho aquí en juego Como sea O sea Pese a todo Tenemos mucho en juego Aquí No es como darle No es como darle Solo un tiento A envolver a la mancomunidad Que nos Que nos Descaste O sea Que nos Si Que nos Descastó aquí todos Para empezar Es mucho más complicado Suena como que pretende Seguir por nuestro lado Muy bien Bueno Tendremos un montón De tiempo más que hablar Ya que Mientras ascendemos La montaña sagrada Mientras ascendemos La montaña sagrada En los días venideros Hasta entonces Que te den Volfred Sale Si Sale en el vagón Y dejándote con tus pensamientos Que te den Y no vuelvas Hombre A ver Tenemos Sandra está mirando Al infinito Hola Hola Sandra Hombre Una visita a mi familia De mi lectura favorita Y Que Que celebramos En esta ocasión Que sucede Que pasa por tu mente Sandra Que amable Visitarme de nuevo De esta forma Oh querida lectora Ya que estamos Justo aquí En la negrura De este vacío Pensando Ay no sería Si algo De placentero Sucede Solo una vez Para gambiar Ha habido Un largo periodo De tiempo En esta encarcelación Mía Que ha fallado Si Que ha fallado Bastante En 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 Hacer Osea Toda esta encarcelación Ha fallado En cualquier cosa Menos tenerme paz en la mente Así que tampoco es un tan mal castigo Te invito a que imagines El Vale Aquí te imagines Lo que tendría a ser El Si no El Har crecido las hermanas del arca Vivir en las afueras De la civilización Tus días Completamente llenos de entrenamiento Que podría matarte Un temprito que pide matarte o simplemente dejarte Invalida de por vida Bueno, invalida sí es No tanto como invalida Sino impedida en el sentido de romperte un brazo Un pierna o para siempre o algo así Las hermanas del Arca serían en el último fragmento Que es lo que lucharon, por cierto Lucharon contra Golgola Zania, no acordaros Una antigua banda de asesinas Entrenadas casi desde nacimiento para llevar a cabo las misiones Sin fracaso Y ya sabemos que ya fracasó Todas las hermanas necesitaban solo un nombre Y una suma de 500 monedas Para empezar, muy bien O sea, una suma de 500 de enero Y un nombre y con eso ya era todo, mínimo, vale ¿Cómo se supone Que perdí mi visión? ¿A través de una batalla gloriosa con los esquirebas? ¿O quizá en una sesión Descuidada de entrenamiento con mi maestro? ¿O maestra? Voy a decir maestra, si no impiden Porque me gusta más Ah, pero no, no es algo que me haya olvidado hasta ahora En cualquier caso, al principio Di la bienvenida al hecho de no tener que pelear Contra cada momento para la supervivencia Pero En menos de dos siglos Como que ha acabado Volviéndome Muy, muy O sea, terriblemente aburrida No ha ayudado en absoluto Que las nocturnas de los días anteriores Fueran el Lo demás dispar que pudieses encontrar Obsesionados con Obedecer el libro Tan estrictamente Como pudieran Algunos de ellos Empezaron a recordarme A mí misma Creo Cuando yo era joven ¡Ja! Menudos idiotas Todos ellos ¡Ja! ¿Pero qué digo, querida lectora? No debo aburrirte Más con estos temas De hecho Debería en todo caso Aburrirme a mí misma O sea En aquella época Dicho me habría aburrido A mí misma Hasta la muerte Si es que hubiese podido morir Como tantas cosas Creo que la mortalidad Es algo Que normalmente Se suele Tundar por concedida Hasta que Se te lleva Y entonces Dada tu mortalidad Así que Dada tu mortalidad ¿Qué dices Si volvemos al negocio nuevo? Vale Pues Tenemos un rito de la escriba Claro lectora No puedo sino Necesitas No necesitas sino pensar En quien sea el sujeto De mi té 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 Y veremos ¿Qué hacemos a partir de ahí? Pues grabamos el trial Y ya está Mei Nos llaman Llaman Si puedo Vale Te voy a meter ¡No! ¡Ah! A ver A Mei Voy a meter esto Porque Aquí te pondré Tú eres para avanzar Y eres rápido Vale ¿A dónde te pondré esto Para avanzar? Es que quiero Contrarte lucrativo Para los entrenamientos Porque Al día que puedo hacer nada Me entendéis Lo que quiero decir ¿No? Yo me entiendo Eternita los Shastas Eternita los Shastas Sandra Vamos ¡Oh! Se puede ser rucionado Pero necesito un nombre De aquel que tengas en mente O aquella Mei Por si querías tienes La carga Y el orbe Vale Convoquemos a Mei Le pides a Sandra Que administre Una de sus Pruebas especiales A Mei Te voy a pedir Que siento algo De esa De ella De esa De esa De esa De esa Algo de esa Una vez Hubo un corazón salvaje Yo también Muy como el suyo Veremos Si es Para ella Es algo más que eso ¡Tiráemela! Pronto llega Mei En cuanto acude a las invocaciones Los escribas Creo Si escucho atentamente Que puedo oírlos llamándome Sí Los llamados salvajes O sea Los tan llamados salvajes Como Mei Son similares a los nómadas Como Hedwin En los ritos Pero se mueven No sé qué No sé cuánto más rápido No me ha dado tiempo A ver nada más 60 Solo La aparición Sandra Haz acto de presencia Y se afloja la máscara Framasentis Se escucha bien Niña Este lugar Donde resides En este momento Solo tiene una única regla Que es Aquí respondes Ante mí Únicamente Guau Vale Digo Supongo Lo haré Que entusiasmo Más injueno Ahora En silencio Es siempre para mí O sea Si es Esta clara es evidente Para mí Que no tienes Que tienes mucho que aprender Aún Solo los ruidos Pero has aprendido algo Y quiero que me lo demuestres Sin los beneficios de nadie Excepto por tu lectora Vale ¿Estás aquí para ayudarme con esto? Entonces señorita Sí Hostia Tres pollos Aquí no hay recompensa Mierda Vale Lo he hecho mal Ya está Ya está Así que por matarnos no ganó nada Eso está claro Tengo que intentarlo Aquí no hay recompensa ¡Woo! Dale Todo rápido ¡Rah! Siguiente Que no Que no ¡Vamos! ¡Woo! ¿Cómo córreme? Hostia Venga Al siguiente lo matamos ya ¡Que me es igual! ¡Fuera! ¡No! ¡Tizo! ¡Ole! ¿Cómo corre el puto tizo? ¡Tizo fantasmal! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Gol Y completado ¡Mei! ¡Las xalas! ¡Las xalas! ¡Ok! ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Debo admitir que lo has hecho mucho mejor de lo que esperaba, chica Has pasado este juicio tuyo Por tanto, es obligatorio que te felicite A ti y también a tu tan querida lectora Ahora ¡Adiós! Joder Ha sido algo más fácil Me ha dado tiempo a hacerlo tranquilamente Madre mía Es que me ahí corro un huevo ahora que lo pienso O sea, es rápida Y hemos puesto aquí el objeto que haya Para que haga más rápido el lanzamiento Es tremendo Muy bien Veamos ¿Qué nos dicen? Espero que me he imaginado todo eso, señorita Porque espero que no lo haya hecho Es una forma de hablar peculiar, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué es eso lo que tienes allí? Has recibido el... Nunca sé qué es el anklet, tío Siempre me lío Es la tobillera La tobillera de Keilmer Por completar el juicio de Mei Rango 20 Que dices directamente El genero talismán En cuanto me que hasta su aura Puede rebotar objetos y superficies sólidas ¿Qué me estás contando? ¡Eso me lo ha un huevo! Vale Pero un huevo O sea, Mei, pues te... Mira El contrato final va a ser que no Madre mía Pues mira Te coges la pieza única Te coges la pieza única Vale Flipa, ¿eh? O sea, es rango 20 Directamente Por cierto Tú eres de rango... No, claro Y Gusti En rango 5 Vale No nos olvidemos Que supongo Pamiza era el placaje Es que a Pamiza creo que le voy a poner el de... Vale, sí Esta a lo mejor no me interesa tanto La Pamiza Que vas a ser la destructora de mundos Porque vas a dar un cojón y medio Y esto lo potenciaremos para que deje daño a la pira Y camina al trofeo si vamos a conseguirlo Vale Esto es discutir el plan Supongo que lo dejaré aquí Demos el plan Porque entonces nos dirán por donde ir Entiendo, ¿no? A ver Sigamos que Arte nos dice Ya acabamos Antes Volfret Se llamó para un grupo Seguramente para revelar su plan con más detalle Pero en su lugar Os revela malas noticias Espera ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo que digo, mis chicos Que una vez Es que mientras Podéis sin duda haber llegado hasta allí No podéis ir todos del tirón Tenéis que recoger vuestro camino En la mancomunidad Entiendo Uno a uno No todos al mismo tiempo Pero yo pensaba que Juré que iríamos todos juntos A la libertad Podéis ser libres juntos O sea Iréis libres juntos Pero no aún Va a llevar tiempo Y esto es solo la primera fase Tú, Geto y los demás Intercambias miradas Déjame dejar esto claro Para vosotros Así es como se van a desarrollar los siguientes días Primero ascenderemos el montalodiel Aquí, hacia el norte ¿Qué razón creéis que este vagón está adecuado para ello? Pero queda tranquilos Me ha asegurado Está hecho para O sea, se ha asegurado Joder Se ha acomodado al viaje varias veces Lo siguiente es que pasemos a través de la puerta de los escribas Solo los dignos pasan a través de allí Como vuestra lectora puede confirmar Si es que ella No se ha saltado Ese capítulo del libro Se dice que los escribas en sí mismos Vigilan la puerta de los escribas El juicio de los escribas determina quién puede cruzar Y quién es enviado A lo más profundo rápidamente Tras eso llegaremos a la caída de Soliam Encontramos a nuestros adversarios en los ritos Serán los tem... Si Tempers es la temblanza Si la temblanza A veremos Ligados por el demonio de Gynarius Lo veréis Lo conoceréis en cuanto lo veáis Aquí hay Soliam Que es un punto destacable de bajo lado Y que dice que el templo está en el punto más alto Que existe en honor a los ocho escribas Y nos dice Los Tempers O sea Los Temperamentos Que es un triunfato poderoso Que ha sido el rival más cercano De los alas nocturnas Ligados por Gynarius Gynarius Que es el líder demonio más notorio De uno de los más tenidos triunviratos de los ritos Tanto tú como ellos Deberéis Elegir a alguien de sus respectivos rangos Entonces En cuanto acabe en el triunvirato Alguien Será llevado a su... O sea Será Desca... Bueno Más bien No exiliado Pero que lo llevaran a casa A la bancomunidad ¿Llevado a casa? Precisamente En cuanto vuelvan O en cuanto alguien sea tomado Y vestido Será completamente perdonado ¿La bancomunidad ¿Sabes de todo esto? O sea Esa misma bancomunidad Que dicta Sentencia Al exilio Que es para siempre La libertad El bajonado Que es imposible Muchos de esos detalles Los escribes en sí mismos Han deseado que sean segreto Antiguos exiliados Y líderes de la bancomunidad Al mismo tiempo Han dado buen incentivo Para proteger esos secretos bien ¿Y entonces qué? Escalamos la montaña Alguien vuelve Y todo el mundo se queda Para algunos de los que participan los ritos Sí, eso es Pero me gusta tu connotación Y destacado Que para nosotros No será en absoluto Si uno de nosotros vuelve Será Estará simplemente Un camino más allá De nuestro camino juntos O sea Un paso más allá De nuestro camino juntos Sin embargo Dejamos eso Que se siente Que dejamos digerirlo Pero no hay fuerza Salaremos de nuevo Cuando estemos camino hacia arriba Volver Deja al resto del grupo Y conseguiréis lo que ha dicho Tienes tiempo Para una de tus vocaciones Que por eso O sea No he imaginado Por el parte De que te decían Que era bien claramente Que decidir Así que os vamos a dejar Que decidáis Que vamos a hacer Porque pronto al amanecer Empezaremos el ascenso Al odiel Tenemos Nada por aquí Confirmado Y tenemos de nuevo Una vocación No sé cuáles tenemos Y cuáles nos dejarán Pero tenemos de nuevo Estudiar en privado Tenemos Esto no me digáis ahora No me digáis que me digáis Si es de lanza velocidad Porque no me dijiste velocidad Y subiré Pero si hago estudiar en privado Será velocidad O lo que vamos a hacer Pero tenemos A leccionar a un compañero Estudiar en privado O Rebuscar recursos Así que os voy a dejar Que decidáis Como decimos otra vez Cuál de las tres queréis Y lo vamos a ir dejando por aquí Y espero que os haya gustado Este vídeo Al menos ha sido interesante Tenemos un poquitín más De trasfondo Y sabemos de que va a haber ritos En los que perderemos a gente Si ganamos Con lo cual va a ser Más que interesante Y hay poco más Ya sabéis Que no tienes que ir Hasta el lado bajo Para dar un poquitín de apoyo A la serie y al canal Y recordad Desepolvad vuestros atavíos Y tened siempre vuestros orbes Bueno, sí Los orbes No digo los orbes Rebovino Desepolvados Vuestros atavíos Y no de vuestras fuerzas En un gran triunvirato Y nos vemos Después de cargar partida